Hoy está espectacular, no deje de verlo. Y el día de hoy tenemos invitados de lujo. Los Yonix están aquí con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a José Manuel Zamacona Jr. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias primeramente por darme la oportunidad de saludarlas y saludar a todo su hermoso público. No, gracias a ti por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto saludarte. La última vez que tuve la oportunidad de platicar contigo, pues siempre te veíamos acompañada de tu papá. Queremos darte, pues, la primera vez que tenemos oportunidad de hablar de tú a tú, de darte el pésame. ¿Cómo estás y cómo se siente ahora seguir con este legado de la música y todo lo que tu papá te dejó, pero solito? Bueno, realmente sí ha sido un poquito difícil el aspecto, más que nada emocional, por la ausencia de mi papá, de que siempre estábamos acostumbrados a estar juntos. Y en ese aspecto, pues, no ha sido fácil. En el otro considero que no se me ha dificultado tanto quizás en las presentaciones en vivo, porque él, pues, ya tenía muchos años con él y, pues, traté de agarrarle lo mejor. Y aparte, hasta donde él pudo, me enseñó, o sea, lo poquito que sé. Entonces, pues, me siento muy seguro. Pero a la vez también trato de sentirme lo mejor que pueda emocionalmente por su ausencia. Oye, cuéntanos un poco de esta música que estás promocionando. Sí, desafortunadamente, este... Bueno, un poquito de problemitas de... Bueno, sí, este disco alcanzamos a grabarlo. Es el último disco que se grabó allá en su casa de Acapulco. Un disco que estamos haciendo como... Un tributo realmente a la música de los yones que se han hecho en estos 45 años. Y tuvimos la oportunidad de grabar con varios invitados, como Luis Pancho Barraza. Y mi padrino Marco también. Marco Antonio Solís grabó un tema. Mis amigos de Bronco. También Arturo, el cantante de Los Guardianes del Amor. El mimoso. Entonces, es un disco que viene, la verdad, muy padre, tipo como orquestal, haciéndole una semblanza a sus grandes éxitos. Y también este tema que se llama Coqueta, que es el último tema inédito que tuve la bendición de Dios de grabar con mi papá. El último tema, que es una cumbia, que es el tema que vamos a sacar a promoción. Y que, bueno, ahora me toca hacerlo sin él, pero que lo estamos haciendo con mucho, mucho cariño. Oye, pues, te deseamos lo mejor, que siga el éxito. Como dijo ella, tienes un ángel que te sigue guiando. Un fuerte abrazo, José Manuel Zamacona Jr.